Buenas tardes, mi nombre es Armando Martínez y soy el director ejecutivo de Los Cabos Human Society. Esta entrevista es para hacerles conciencia a todos ustedes de la importancia que tiene la estilización para los animales. Nosotros hemos enfocado nuestro programa y todo nuestro esfuerzo a tres aspectos, educación, estilización y adopción. Nosotros, como la ley lo marca de la Ley de Protección de Animales Domésticos en artículo 10 y 11, hay un comité proanimal que ahorita no ha funcionado en lo absoluto, tenemos una ley que también es muerta, pero que ahorita, a finales de este año, tenemos la participación del ayuntamiento por parte de Armida Castro y en su representación, Georgina Roldán, que nos ha apoyado muchísimo en este tipo de aspectos. Nos da la oportunidad de acercarnos a los presidentes de colonias en diferentes lados de Los Cabos San Lucas para que, estamos hablando más de ochenta y tantas colonias, para que de manera coordinada ataquemos la problemática de la sobrepoblación animal aquí en el municipio. La sobrepoblación animal va a caer en tres aspectos también de responsabilidad. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer conciencia al municipio y a la población de la zoonosis. La zoonosis son las enfermedades transmisibles entre nosotros, los animales y viceversa, que es precisamente lo que nos tiene en este 2020 bajo un virus llamado COVID-19. Entonces, ese es un problema zoonótico. El otro problema es seguridad. La población está tan grande de animales que tenemos ya jaurías y ataques a personas. La sobrepoblación de los gatos ya también se volvió un problema. Los consideran en ciertos lados como plaga y no lo son. Tenemos una inconsciencia por parte de los ciudadanos que no los esterilizan y los tratan como juguetes, objetos. La tercera es imagen pública. Nosotros somos un municipio que dependemos del turismo. Los extranjeros, ¿qué le estamos dando el mensaje con tanto abandono de los animales en la calle? Hay que recordar que Mahatma Gandhi decía las sociedades, así como las naciones, serán juzgadas como traten a sus animales. Juzguen a nosotros. Estamos en muy malas condiciones. Pero hoy, hoy es el punto de partida que estamos coadyuvando sociedad, asociaciones civiles y el ayuntamiento. Reitero las gracias al ayuntamiento y reitero las gracias a los presidentes de Colonia que se han portado de maravilla con nosotros y que es la primera vez que en una campaña de estilización hasta comidita nos trajeron y botellas de agua porque muchas veces la gente piensa que tenemos la obligación de estilizarlos y no es así. Somos una iniciativa privada, bastante consciente y estamos muy preocupados por la sobrepoblación animal. Así que les queremos dar el mensaje de que sociedad, involúquense. Ya es necesario que nosotros colaboremos de manera conjunta. No podemos estar trabajando de manera separada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Mendoza y estoy agradecida con este tipo de campañas ya que apoyan mucho a las comunidades, por ejemplo, las colonias. Cuando no tienes tantos recursos, pero los animales son importantes para ti. Ese tipo de campañas te ayudan muchísimo. Espero que la gente realmente siga apoyando también este tipo de campañas y que cuide a los animalitos, ya que esterilizándolos evita la sobrepoblación de estos y que estén en la calle o no estén en una vida digna. Espero que la sigan apoyando y agradezco.